Joaquín Sorolla Bastida nace en Valencia el 27 de febrero de 1863. Fue un extraordinario pintor español y un artista muy prolífico que dejó alrededor de 2,200 obras catalogadas. Es conocido como el pintor de la luz, Joaquín Sorolla. Cuando apenas contaba con dos años de edad, fallecieron sus padres, víctimas de una epidemia de cólera. Al quedar huérfanos, fueron acogidos su hermana Concha y él por su tía Isabel, hermana de su madre, y su marido era un cerrajero. Pasados los años, su tío intentó enseñarle en vano el oficio de la cerrajería, advirtiendo pronto que su verdadera vocación era la pintura. Joaquín estudió dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia y al acabar su formación comenzó a enviar sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales de bellas artes, como la de Madrid de mayo de 1881, donde presentó tres marinas valencianas que pasaron realmente inadvertidas, pues no encajaban con la pintura oficial de esa época, que era de temática histórica y dramática. Al año siguiente, estudió la obra de Velázquez y las obras magistrales que se encuentran en el Museo del Prado, descubriendo gran influencia en ellas. Por fin, en el año 1883, consiguió una medalla en la Exposición Regional de Valencia y alcanzó la gloria al conseguir la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional gracias a su obra Defensa del Parque de Artillería de Monteleón, obra melodramática y oscura hecha expresamente para la exposición, tal y como él dijo a un colega suyo, Aquí, para darse a conocer y ganar medallas hay que hacer muertos. Cosechó otros grandes éxitos y alguna vez con el también pintor Pedro Gir se desplazó a París. Durante el primer semestre conoció de cerca la pintura impresionista y algunos grandes de esa corriente que produjo en él un impacto tremendo. Ya de regreso en Roma, hizo variaciones en su temática y su estilo y posteriormente contrajo matrimonio con Clotilde García del Castillo en Valencia. Aunque vivirían un año más en Italia, en la localidad de Asís, donde él retomó ese baño de luz que cae en esa provincia tan hermosa y se inspiró para dar luz a sus obras. Realmente Joaquín Sorolla fue un pintor de familia, así que regresa a Madrid y en apenas cinco años alcanza un gran renombre como pintor. Viaja de nuevo a París donde desarrolla un estilo pictórico denominado Luminismo, que sería característico de su obra. A partir de entonces comenzó a pintar al aire libre, dominando con gran maestría la luz y combinándola con escenas totalmente cotidianas y paisajísticas de la vida mediterránea. En obras como La Vuelta de la Pesca, La Playa de Valencia o Trista Herencia, Joaquín Sorolla describió el sentimiento que producía la visión del mar mediterráneo, comunicando el esplandor de una mañana de playa con un colorido vibrante y un estilo suelto y vigoroso. Con triste herencia, Sorolla recibió en 1900 el Grand Prix en el Certamen Internacional de París. Además, siguió con su pintura de denuncia social que tantos éxitos le había reportado, como esta que se titula y aún dicen que el pescado es caro. En 1900, estando en Valencia, su amigo el escultor Ricardo Causarás lo tomaría como modelo para el cual posó durante 20 días en una pose totalmente de trabajo como un pintor. Esta escultura sería donada finalmente al Ayuntamiento de Valencia, que la depositó hasta mediados del mes de agosto en los Reales Jardines de los Viveros de Valencia. Por aquel entonces, Valencia lo nombró hijo predilecto y meritorio y le fue dado su nombre a una calle. Tras muchos viajes por Europa, principalmente Inglaterra y Francia, celebró una exposición en París con más de medio millar de obras, lo que le dio un reconocimiento internacional inusitado, conociéndose su obra pictórica por toda Europa y América. Había nacido el pintor de la luz. Hacia el verano de 1905, realiza una serie de pinturas de niños desnudos, una de sus series más famosas, y que le valieron a la postre un encargo de la Hispanic Society of America, uno de los cuales fue el más destacado, la serie de El Baño, y que pertenece a esta colección del Museo Metropolitano de Nueva York. En 1905 pintó un obelisco y adquirió en Madrid, en la calle General de Campos, junto a la residencia de la actriz María Guerrero, un gran espacio donde viviría y tendría por fin su gran estudio. Su éxito económico es evidente. En parte también provino de una gran exposición que tuvo en Nueva York en 1909 y cosechó un éxito sin precedentes con obras como Sol de la Tarde o Nadadores. También triunfó en el Museo de Artes de San Luis y en el Instituto de Arte de Chicago. La firma del encargo de la Sociedad Hispánica de América, para la que realizaría 14 murales que decorarían la sala de institución y dedicados a las regiones de España, fue realizada en 3 metros y medio de alto por 70 metros de largo. Es realmente un monumento a España, pues en ella se representan escenas características de diversas provincias, tanto españolas como portuguesas. Necesitó casi todo el año para viajar por todo el país haciendo bocetos y trabajos de costumbres y paisajes. De esta tarea destacan los óleos pintados, dedicados a niños y mujeres en las playas de Valencia. Esos hermosos cuerpos totalmente inocentes jugando entre las olas pequeñas del mar y la arena. Realmente es una de mis obras favoritas, es una belleza de verdad. En ellas predomina la libertad de pincelada y veamos cómo está también la luz que está bañando a su tierra. También vemos en esta obra Madre e Hija o Pescadora Valenciana esta inocencia y esta luminosidad entre tonos grises, azules y blancos con un sombrero maravilloso de este retrato de Raquel Meyer. Otra importante faceta que desarrolló Joaquín Sorolla en aquellos años fue la de retratista, para él posaron personalidades como Emilio Castelar y presidentes y también hizo algunos autorretratos. En el año de 1914, Joaquín Sorolla había sido nombrado académico y cuando terminó los trabajos para la Hispanic Society, trabajó como profesor de composición y color en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Mientras pintaba en el jardín de su casa el retrato de la mujer de Ramón Pérez de Ayala. En ese momento sufrió una hemiplejía que mermó sus facultades físicas, impidiéndole seguir pintando. Desgraciadamente, Joaquín Sorolla murió tres años después en su residencia a Benariega de Cercedilla el 10 de agosto de 1923, dejando un gran legado en todas sus obras y como herencia dejó su casa de Madrid, la cual fue reabierta como Museo Sorolla, Joaquín Sorolla, el gran pintor que dio luz al mundo. Joaquín Sorolla, el gran pintor que dio luz al mundo.